A ver, votar artículos de un título que no está más, es rarísimo. O sea, hay un capítulo que es ganancias. El 78 vices, un 22% más de ganancias. El título se cayó, con lo cual un 22% más de qué. Si no hay título, se cayó el título. ¿Cómo voy a votar algo que no está el título? Hubiesen votado ganancias y después hubiesen votado el otro. No hay título. De mayor a menor, correcto. Bueno, tienen...